En este año 2016, la Asociación de Caballistas del Sur, Acazú, tomó la decisión de organizar esta actividad, precisamente la Expo Pérez Celedón, que se va a estar desarrollando del 11 al 22 de febrero, tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal. Pero en esta oportunidad también va a tener algo bastante bonito, pues siete diferentes organizaciones y personas que requieren colaboración van a ser beneficiadas precisamente en este proceso. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Este joven es Sebastián Fonseca, vecino de San Rafael Norte, quien necesita un trasplante de riñón. Es la función de riñón fatal, es lo que es eso, lo detectaron hace noviembre, bueno, digamos que dos meses atrás, me hicieron una viva exterrenal para ver qué era y dieron con que es una glúmenos de fritis, entonces por eso el trasplante. Su casa no reúne las condiciones para vivir, por lo que en la actividad de Zumba, que se organizará durante la Expo Pérez Celedón, se recaudarán recursos para adaptar la vivienda a las condiciones que necesita. Bueno, para nosotros es una gran bendición porque somos una familia de muy escasos recursos que por cuestiones de la vida nos vemos en la necesidad de acudir, no solo a mi familia más cercana, sino que a todo el pueblo de Pérez Celedón para que nos ayude, para poder renovarle la casa a mi hijo porque la casa donde vivimos no es adecuada para el tratamiento que a él requiere. Sebastián es uno de los casos que serán beneficiados este año. Además, sal de la niña Saylin Mora, quien tiene un tumor cerebral y requiere de una operación fuera del país. En su caso, la carrera atlética será para recaudar fondos para ella. También, este año darán espacio a los artesanos para que vendan sus productos, igualmente a la Fundación de Cuidado Paliativo Pediático de Pérez Celedón, la Casa de la Mujer, la Comisión de Ciclismo y harán una fiesta para unos 1.500 niños de escasos recursos del Cantón. Estamos muy orgullosos de poder dar esa proyección social al Cantón, que no solo sea ganado, caballos, fiesta, sino que tenga ese contenido humano, porque todos somos humanos y en algún momento hemos pasado por situaciones difíciles y tenemos que apoyarnos unos a otros. Invitarlos, que vengan, que asistan, que colaboren, vamos a tener mucha seguridad. Por esa razón es que la Asociación de Caballistas del Sur tiene la organización a cargo y tomaron la iniciativa de ayudar a varias organizaciones de bien social y a casos de niños y jóvenes, que requieren de algunas operaciones. Es que el tema de la seguridad es sumamente importante. Van a haber guardias privados a lo interno del campo ferial, también van a haber algunos filtros en las entradas principales. Igualmente, este año se cuenta con un monitoreo de cámaras de vigilancia. Pensando en las familias, es que los organizadores están tomando todas las medidas necesarias de seguridad en el campo ferial, contratando seguridad privada y coordinando con las diferentes instituciones. Visitan muchas familias. Es para esta comisión de suma importancia que estas familias tengan seguridad. Es por eso que este año tenemos una inversión alrededor de 9 millones de seguridad privada. Tenemos ocho cámaras de vigilancia constantemente con un monitoreo. Tenemos la participación de los cuerpos de seguridad también, como fuerza pública, como bomberos, como tránsito. Tenemos una ambulancia permanente en la feria cáncer, un doctor que hemos tenido años anteriores de la clínica Lange, que nos ha venido colaborando y es muy importante porque las personas aquí nos visitan, si tienen algún problema de salud o cualquier tipo, tenemos un doctor que va a estar presente en toda la feria para que pueda atenderlo. Acasur cuenta con el apoyo de la municipalidad, que este año les recomendó realizar la feria. Este año tomamos una decisión y fue el depositar confianza en esta organización que se llama Acasur, que ya no es una comisión municipal quien está trabajando la Expo PZ 2016. Decirles a este grupo de Acasur que hemos confiado en ustedes. Un año más, es un placer verlos, agradecer a la Asociación de Caballistas que ha asumido un reto importante, al cual yo sé que requiere mucho esfuerzo y trabajo, pero sé que no le temen porque han organizado ya eventos de buena magnitud en nuestro cantón. También Acasur ya tiene prácticamente todo listo. El programa de actividades incluye exhibiciones de orquídeas, caballos, ganado, tope, concierto, carreras, ventas de comidas, monta y demás. En la página de Facebook, Expo PZ Oficial, usted encontrará toda la información. Toda esta información se dio a conocer durante la conferencia de prensa que se realizó precisamente en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Ya están prácticamente en los últimos detalles de lo que será la actividad más gustada, más conocida en la zona sur de nuestro país. En SNS Noticias, por supuesto, estaremos muy pendientes de todo lo que acontece precisamente de esta actividad.